¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva misión de GoldenEye Disculpen si me había demorado un poco en subir esta parte, pero bueno Era porque no me sentía un poco motivado O sea, un poco motivado para seguir jugando Pero bueno, ahora que recuperé un poco las ganas Voy a seguir con esta... con esta guía Habíamos quedado en este episodio, estábamos muy cerca del final Supuestamente estas son las cadenas de agua Solo sale un objetivo, minimizar las muertes de los científicos Pero hay muchas cosas más que se pueden hacer, obviamente Yo siempre juego en agente, no en superagente o en agente 0-0 Porque bueno, yo ya no tengo la práctica de antes Tan simple como eso Y esta vez no empezamos con la típica pistola Empezamos con la CMG Bien común para esta arma Es hermoso ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Lapurazo! ¡Jajaja! ¡Lapurazo! ¡Haciste una...! ¡Ahí! ahi entonces ahora mira, agarre la M16 y con ella me sirve para penetrar muros, puertas entonces así más fácil de repente apuntar y todo es buena la etapa, esa es la música de esta etapa du-du-du-du parece que no hay nadie ya hacemos un chaleco activarla Ah, pues vinieron hartos, eso es lo que hay que hacer ahora, ya, tomamos esto, ah un momento, aquí quería ver si estaba el juego así, estaba bien el volumen, ahora la vieja pistola, para estos menesteres siempre es necesario, Standing. Bumbrumbrum... A ver. Pam, pararam, pam, 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 pam. Una mina de tierra... Po, para, pa. Pam, pararam, pararam. Tienen que destruir esos computadoras... Ese es uno de los adjetivos cuando juega bien la gente 0-0 Ahora, bueno, hay que seguir avanzando Mira, mira, está caminando esto tan bonito que es ¿Cuánto será cuánto le estoy yo? Todavía no se ha dado cuenta Hay uno más arriba todavía Mira que hay otro Va, para joderlos un rato Mira Eso es para joderlos un rato Listo, alimañas Neutralizadas Ahora tengo dos ¡Muajajaja! ¡Muárense! 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 ¿No son la que gusta esta musiquita? Este es un trabajo para la M16 Whisky Oh Tiene el chaleco Mira que llega el chaleco, viste Vale, perfecto Hmm Entre los No hay alguien abajo, ¿no? Creo que sí Listo, ahora hay que tener cuidado que aquí hay una máquina Oh, le disparé en los cocos, en los coquitos Ay, 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 esa es la máquina que hay que tener cuidado Ahora sí Muy bien ¿Cachai? No hay que hacer penoso, po, huevón Qué chucha, huevón Ahora, bueno, ¿se acuerdan? Si recargo las dos al mismo tiempo, voy a disparar con ellas al mismo tiempo Observen Claro que acá estáis más munición, po, estoy gastando el doble Pero creo que no la tenés problema Qué asesino Listo Lo pueden matar con la otra, pero bueno Lo pueden matar con esta, por ejemplo Pero no sé No hay que hacer penoso No hay que hacer penoso Bien. Ya, aquí necesito la pistola Porque necesito matar a unos tipos Con mucho cuidado Necesito la pistola Oh, pero me voy a pegar el botón del joystick ¡Vejeje! ¡Oh! ¡Aleí para un científico, maldición! ¡Le matamos! Aquí va la radio para comunicarme y después reventar todo esto con una ganada de mano que tengo aquí Retrocede Listo Básicamente era destruir cosas en la misión, esos eran los objetivos, puro destruir cosas Miren como dispara esta preciosura Es una belleza, una belleza, un arma ideal para los villacos Villacos que no saben disparar ¿Qué pasó? Se me cayó en la etapa ¿Qué chucha? Se me cayó el este Ay, justo me le iba a pasar, no se vale A ver, espérate Ah no, no, lo que pasa es que justo el antivirus me estuvo jodiendo la weá Eh, no fin No se había perdido lo que había jugado porque significaría pasarse toda la etapa de nuevo ¿Cuál es una paja? ¿Cuál es una paja? A ver, esperen un roco, un poco para que los vean De-de-de-de-de, we be de-de-de Ya bueno Puede ser que los mate Y termine Ya bueno Resulta que bueno Vemoslo aquí Vemos el next Dice 51,4% Montería 13 minutos Bien Todo bien Bueno Después seguimos con este juego Espero que les haya gustado Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós